Daniel, en el capítulo 2, y nos encontramos a Daniel interpretando un sueño delante de Nabucodonosor. El sueño es una estatua muy extraña que tiene las siguientes características. Era enorme y su brillo extraordinario resplandecía y su aspecto era terrible. Tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Atención a este detalle. Una estatua majestuosa, hierro, plata, oro, pero los pies de barro. ¿A quién se le ocurre construir un proyecto grande y ponerle pies de barro? Y por eso, mis queridos amigos, nuestra vida en todos los sentidos, en todos los sentidos, la vida afectiva, la vida espiritual, la vida profesional, la vida familiar, a veces viene acompañada de tantas decepciones, porque son cosas grandes, es la vida misma, son los proyectos construidos en nuestras manos y soñados, y a veces todas esas cosas bonitas las construimos y les ponemos cimientos y les ponemos cimientos de barro. Porque a veces nosotros somos supremamente emocionales y a veces nosotros somos de decisiones rápidas y contundentes y a veces no nos olvidamos o no nos acordamos mejor de que construir la vida reclama de nosotros unos buenos planos, construir la vida reclama de nosotros incluso el estudio de los suelos para darnos cuenta de qué manera nos estamos parando y dónde lo estamos haciendo. Por eso hay tanta gente que vive derrumbada y desmoronada, proyectos grandes los construyeron y les pusieron pies de barro. Yo me pongo a pensar en esos noviazgos que empiezan con tanto entusiasmo y que están alegres y contentos porque están entregándose la vida, pero les pusieron o le pusieron a esas relaciones pies de barro, relaciones que aparentemente son muy bonitas, pero les ponen pies de barro, matrimonios que se ven soñadores y que descubre en ellos como un ideal grande, pero le pusieron pies de barro, emprendimientos y empresas que se ven muy bien, incluso son prometedoras, pero les ponemos pies de barro. Y por eso queridos amigos, la vida nos va enseñando que a las cosas serias hay que ponerle piso firme y que es la única manera de que se vayan consolidando en el tiempo. Y es ahí donde aparece el Evangelio, un Jesús que hablando del Templo de Jerusalén, de ese Templo Majestuoso va a decirles, aseguro que un día no quedará piedra sobre piedra. Y saben ustedes que nos está diciendo Jesús, que puede llegar un día donde lo intumbable va a estar tumbado. Ese Templo es una cosa de locos, ese Templo era una cosa increíblemente con un diseño, una estructura, unos espacios, los adornos. Y si vamos a Jerusalén hoy, ¿qué contemplamos nosotros? Encontramos unas rocas, los vestígios de lo que en algún momento fue ese Templo de Jerusalén. Llega el momento y dice el Señor, donde lo que usted cree intumbable, se va a tumbar. ¿Cuántas veces, amigos, nosotros nos creemos invencibles? ¿Cuántas veces nosotros en una empresa o en un proyecto nos creemos invencibles? ¿Cuántas veces nosotros viviendo la vida de todos los días, incluso una vida desconectada de Dios porque no tengo tiempo para Él? Padre, es que yo trabajo mucho y no me da tiempo de ir donde Él. ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que también lo intumbable se puede tumbar? Yo todos los días atiendo personas que vienen y me dicen, Padre, mi empresa está en el suelo, mi empresa está quebrando, me voy a declarar en insolvencia. Padre, mi empresa no funciona. Padre, me pasa esto. Mi empresa familiar, que es la más importante, está a punto de acabarse. Nosotros no nos podemos sentir tan seguros, porque el que se crea firme, dice Pablo, cuidado, no vaya a tropezar. Por eso es interesante cómo en ese Evangelio, a continuación, viene una expresión que uno tiene que saber entender. Dice el Señor, miren, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Aparecerán muchos proponiéndose como cimiento firme. Aparecerán muchos proponiéndose como piedra angular. Aparecerán muchos proponiéndose como lo más estable. Y dice el Señor, ahí no es, solamente en mí. Es que Él es un Dios celoso. Solamente yo soy. No vayan detrás de nadie más. Hay personas que todo el tiempo están buscando estabilidad en garajes y en lugares y en experiencias nuevas. Amigos, ¿cómo se va a ir uno a buscar a otro lado, cuando aquí tenemos el que hace nuevas, todas las cosas? Pidámosle al Señor, que a lo que nosotros amamos, nos ayude a ponerle pies firmes. Digan conmigo, amén.